El día de ayer se lanzó iOS 17.6.1 versión 2, una actualización que sinceramente nadie se esperaba y que realmente no es algo que Apple haga muy seguido. Y es que la verdad es que muchos de nosotros estábamos esperando la versión 17.6.2 de este sistema porque había algunas cosas que se necesitaban pulir. Sin embargo, Apple nos sorprendió con una versión 2 del mismo sistema que tiene algunas curiosidades y ha pasado algo muy raro con esta actualización. De hecho, para ser sincero, nunca había pasado algo como lo que pasó hasta ahora por parte de Apple. Así que hoy en este video te contaré todo eso y mucho más sobre iOS 17.6.1 pero además de ello también te voy a dar un primer vistazo sobre iOS 18 beta número 7 que se ha lanzado el día de hoy. Así que si quieres saber todo eso y más en este video te lo voy a contar. Así que recuerda, ponte cómodo o ponte cómoda y comencemos. Bueno, antes de comenzar recuerda que si quieres enterarte de todas estas noticias los días que salen pues te invito a que me sigas en mis redes sociales que es donde suelo compartir mi experiencia con las betas, mi experiencia con iOS y obviamente todas las noticias de Apple el día que salen. Así que recuerda, tienes mis redes sociales en la descripción de este video. Pero bueno, comenzando con la review vamos a hablar primeramente de iOS 17.6.1 una actualización que pesa únicamente 324 megas y que realmente nadie se esperaba que saliera. Y es que el peso está reflejado con la cantidad de cosas que se añadieron a la actualización que como puedes ver son nada. Realmente no se ha añadido absolutamente nada con esta nueva actualización ya que muchos al ver el peso esperábamos que fuera para corregir errores y también vulnerabilidades en el dispositivo. Y digo creemos porque como ya te dije Apple no se ha pronunciado con esta actualización. No ha dicho realmente qué es lo que viene a cambiar además de que ha hecho una movida bastante interesante. Y es que para comenzar esta versión número 2 trae el mismo número de serie que la versión anterior. Algo que Apple jamás había hecho hasta el momento. Ya que aunque sean versiones número 2 de la misma actualización Apple suele cambiar el número de versión de cada una de ellas. Por lo cual desde el momento esta actualización ya venía un poco rara. Pero la verdad es que se pone aún peor. Y es que han salido comentarios de ciertas personas de que esta actualización ya no aparece. Y de hecho aunque la busques desde tu computadora ya no la puedes descargar. Lo cual debo decir que es algo extraño por parte de Apple. Ya que como te digo esto jamás había sucedido. Ni el número de serie de versión ni el que desaparezca una actualización al momento de salir. Y es que ha tardado unas cuantas horas donde la pudiste descargar. Ahora como ya te dije no se añadió nada ni se corrigió nada porque Apple no nos ha dicho para qué funciona. Sin embargo algo que sí te puedo decir es que la batería y la fluidez no han sido tocadas. Por lo cual en cuanto a batería y fluidez el iPhone funciona de forma normal. Rinde correctamente y la fluidez en el sistema es sorprendente. Por lo cual si es que la tienes o te sale para descargar pues debes hacerlo sin ningún problema. Y de hecho si te sale esta actualización para que tú la puedas descargar realmente te invito a que lo hagas. Porque estas actualizaciones son bastante importantes para el cuidado del dispositivo. Y si lo tienes pues a lo mejor tú si estás vulnerable en algo y necesitas descargarla ahora mismo. Si es que no les llega a salir no se preocupen porque obviamente Apple más adelante buscará la forma de mandarnos una segunda actualización. Sea una versión número 3 o sea la versión 17.6.2 que seguramente es lo que haga Apple la semana que viene. Así que muy atentos al canal recuerden suscribirse para no perderse las reviews de las actualizaciones de Apple. Pero bueno ahora pasemos a iOS 18 beta número 7 una actualización que se acaba de lanzar. Y esta actualización al igual que la que te acabo de comentar también tiene un peso de entre 324 y 329 megas que nos da a entender que no se ha añadido nada. Y es que seguramente lo que está haciendo Apple es terminar de pulir esta actualización para su próximo lanzamiento que como ya sabes será dentro de dos semanas. Ya que con el lanzamiento de los nuevos iPhone a mediados de septiembre por ahí de entre el 10 y el 13 vamos a obtener el lanzamiento de estos dispositivos más el lanzamiento de todos los sistemas de Apple. Y es por ello que Apple está buscando el pulir esta actualización lo más posible. Para que cuando las personas que no tienen una beta la descarguen sea un sistema bastante bueno. Y es que si has visto mis videos anteriores de iOS 17 sabrás que la última actualización trajo algunos errores estéticos. Nada funcional pero sí que son algo molestos y estéticos en el dispositivo. Como por ejemplo en el centro de control donde se desaparecen los íconos de nuestro centro de control y donde tenemos que volver a colocarlos una y otra y otra vez. Lo cual sinceramente al final es molesto. Además de los widgets que aunque cambies de modo oscuro o modo claro no suelen cambiar su color sino que se suelen quedar estáticos hasta que haces un movimiento en el home screen. Y como si fuera poco también recordar el que algunos íconos dentro de las carpetas desaparecen cuando colocas el modo oscuro. Así que seguramente esta actualización sea lo único que viene a cambiar. Pero para saber todo sobre iOS 18 beta número 7 ya sabes que el día de mañana te traeré mi review después de 24 horas que es el tiempo que yo he dispuesto como un tiempo seguro en el que estos errores problemas y demás cosas dentro de los sistemas suele salir a la luz. Por lo cual si tú quieres saber la review completa de iOS 18 beta número 7 pues te invito a suscribirte al canal y activar la campanita porque el día de mañana la voy a traer sin ninguna duda. Pero bueno eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así no olviden darle like a este video y compartirlo con sus amigos para que más personas se puedan unir a esta gran comunidad Tech. Estamos muy cerca de los 10 mil seguidores y realmente me haría muchísima ilusión que llegáramos antes del lanzamiento de los nuevos iPhone que por cierto debo decir que vamos a traer el unboxing y la review aquí al canal. Así que no olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales y ahora sí no me enrollo más les mando un gran saludo espero que tengan un excelente día y adiós. Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!